¿Verdad? ¿Ahorita quiere que lo tome? Sí, cuando lo estamos tocando. Nomás le pucho ahí, vete al rojo. Sí. Pues ya está grabando. ¿Cómo está, tío? Madrugando. Sí, ¿verdad? ¿Está bien? Es lo que veíamos que madrugaron. ¿No quiere decir? ¡Qué linda está la mañana en que venga a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, anteros y no las madres. Y en la pilar del bautismo cantaron al rey y señor. Y la noche apareciendo y en cada luz del día no provió. El baño, el baño, el reino que amaneció. El baño, el baño, el reino que amaneció. El baño, el reino que amaneció. El baño, el reino que amaneció.